Aquí estoy acompañando al Secretario de Asuntos Estudiantiles. Fue una tarea hecha por muchas personas. Aquí van a ver a muchos estudiantes. Colaboraron en otras áreas de la universidad, como la Secretaría de Extensión. Es una tarea que da una respuesta de la universidad, de la universidad de la comunidad riojana, como corresponde a la universidad, en este caso con motivo de las inundaciones. Nosotros decimos justamente hacer una colecta por los afectados por las lluvias y ahora hicimos lo que fue la separación de la ropa, de los alimentos, justamente que va a ser entregado en la rodadera, que es un asentamiento. Agradecer a toda la comunidad de La Rioja por la confianza que ha puesto en la Universidad Nacional de La Rioja para concentrar todo aquello que han ido trayendo. Ha sido realmente asombroso ver como las personas, muy humildes, muchas de ellas llegaban caminando en moto, dejando algo, que ese algo pudiera ser repartido. Tomamos el compromiso de separarlo y de llevarlo, también entendiendo que fue la voluntad de la gente de donarlo acá, confiando justamente en la institución. Por eso nosotros decidimos llevarlo personalmente. Yo creo que esa es realmente la extensión universitaria, la vinculación con la comunidad. Ante una necesidad que surge, inmediatamente la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de Extensión activaron este operativo y ahora este operativo concluye llevando a destino lo que seguramente muchas personas necesitan.